¡Ay, pues gracias y qué gusto que nos acompañen! ¡Bravo! ¡Bravo por ti! En este Jueves de Historia y de Historia, Claudia de casa, Lupita está malita, pero miren quién tenemos aquí, esta primerísima actriz. Voy a tratar de interrumpir tanto como Lupita, lo voy a tratar de hacer mi favor, Lupita, en honor. Lo extrañamos. Y un besote para su... Aplausos a Vanessa Bauchek, que está con nosotros. Un honor. Gracias por estar, mi querida Vanessa. Oiga, no, al contrario, gracias y un honor, porque de verdad que la sigo desde hace mucho tiempo, soy su fan, ya lo sabes que soy tu flan. Sí. Y de hecho, fíjate que estuve afnada, esta es una revelación para todo su auditorio divino, que me mocho, que te iba a consultar para lo de Rosy Esquivel, para construirla, pero ya no dio tiempo. Y realmente, pues, encontré a Lila Solana a través de Gustavo Dolby Infante y tal. Y gracias a toda esa información que me dieron, pude construir a Rosy Esquivel para ser Luis Miguel. Pero yo te agradezco profundamente que siempre, pues, Rubén Aviña, tú, la misma Rosario Murreta, gente que desde hace muchos años sé quiénes son, sé de su carrera, de su trayectoria dentro del periodismo de espectáculos y para mí son gente seria y totalmente respetuosa, pues, que tengan palabras tan generosas para mi trabajo. Oye, Vanessa. Gracias. Sí, te juro por Dios. Deja tú que me consultaras a mí o a Rubén, que de veras fuimos muy amigos de Rosy Esquivel. Sí. Es impresionante. Yo calificaría, y además lo he dicho en las entrevistas, la única retratada, pero así al 100, fue Rosy Esquivel en la serie de Rosy Esquivel. Al 100. Besos al cielo. Yo no sé de veras, Vanessa, y te lo juro por Dios, imagínate a alguien que quise, que admiré, que traté todo el tiempo, que sabía cómo levantaba la ceja y la mirada y cómo decía las cosas y cómo su expresión. ¿Cómo es posible que hayas tomado su esencia de esa manera? Lo único que me da mucha tristeza, te lo juro, es que Rosy murió muy poquito antes. Antes de empezar, una semana antes de empezar las grabaciones de la serie. Porque créeme que para Rosy hubiera sido bien importante. Ya no se enteró que Miki la incluyó. Sí. Y sí creo que hubiera sido muy liberador. Y deja que... ¿Y de qué manera? O sea, como una segunda madre. Como una segunda madre y con un tamaño... la verdad que entre nos, comadre, ustedes lo saben, no es por nada, compañeros, para que no se apasionen tanto con lo de las ficciones, porque cómo les dieron la test a estas pobres me la perjudicaban mucho con sus agresiones. No sean así. No a la violencia de género. Están haciendo... Oye, ¿tú y yo no nos vimos en la serie? Porque yo era Cintia... Cintia Casas. Cintia Casas. Nunca nos juntaron. Estaba guapa, ¿eh? O sea, no, 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 ni tú ni él se tiraron la onda. Cintia Casas. Bueno, no, a lo que iba es que no se apasionen, porque la realidad siempre supera la ficción, y de pronto, yo no creo que Miki haya leído para nada la historia que se grabó. Estoy de acuerdo. Yo creo que él leyó la biografía de, obviamente la tuya, por supuesto, quién sabe, a lo mejor ahora ya la leyó. no, a lo mejor ni la había leído. La ya la leyó. Y como tú dices, yo la neta sí creo que te demandó, porque te quedaste bien fresa con Miki, con Luis Rey. Claro, ese fue el problema. Yo creo que él dijo, no, es que estúpida, me está platicando todo lo que sucede. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que a esa edad todavía el trauma era muy fuerte, y él no era capaz de decir o enunciar que había sido víctima, pues un niño abusado y estupado. Tan grave, ¿no? Y de delitos tan fuertes, como vemos en la serie. Pero lo que quería decirles es que, Rosy, que es un ser humano al que yo no tuve la fortuna de conocer, con eso poquito que me pudieron platicar en el primer mes, en la misa del primer mes de fallecida, fue donde me invitaron a conocer a la hermana, me enseñaron una foto y dije, claro, pues nada que ver, o sea, físicamente nada que ver. Yo creo que se confundió la producción con Rosario Valeriano, que es la que está en la imagen, el look que yo tengo es el de la segunda Rosy en la vida de Miki, que fue Rosario Valeriano, ya con Hugo López, fue su segunda jefa de prensa, y esa sí aparece Rosario en imágenes y todo, y es el mismo look que yo tengo. Entonces dije, estos hicieron un remix ahí y ya. Pusieron ahí la foto. Como no había fotos de la esquive, él dijeron, pues al ser esta misma, y órale, puchín pum pan. Pero lo bonito fue eso que tú me dices, que tanto Lila como la gente cercana, yo lo que quería era honrar, primero que nada, la figura de Rosy, porque supe que era súper entregada con sus artistas, que se comprometió de una manera emocional. Y de una lealtad a Luis Miguel. Muy Paquita Salas. Muy Paquita Salas. Súper entregada. Ay, como Paquita Salas. Aunque era en realidad jefa de prensa, era PR como Dana Vásquez, digamos que por ahí sí la ubican un poco más, pues un poco el equivalente a eso, pero sí llegaba a tener una comunión emocional muy fuerte con sus artistas. Entonces yo quería, por un lado honrarla a ella, honrar a los sobrevivientes, y por otro lado, tratar de que ese amor realmente sane algunas heridas, ahora sí que en un acto psicomágico jodorowskiano, como una intervención, que era lo que yo sentía que la serie podía generar, es que entre ustedes, todo el público tuviéramos compasión, no solo por la historia de este ser humano, que es Luis Miguel, sino sus dos hermanos, y el más chiquito, que me parece... Tristísimo, ¿verdad? Un proceso de abandono muy conmovedor. Sí, yo creo que es el más raspado de toda la historia. Y quizá lo mejor también, el otro de mi mamá me decía, a lo mejor Sergio está más sano, precisamente porque es el que ha estado más... Más retirado de todo este... Yo creo que sí, pero mi intención era que se sintiera que hay un gran amor alrededor de nuestras vidas, como figuras públicas, siempre hay gente dentro de toda la oscuridad que uno puede estar viviendo, que muchas veces los fans no se les olvida, que ahí hay un ser humano adentro, y que ha aguantado cosas a veces inenarrables, como lo pudimos ver en la serie, para poder seguir ahí, y que la única forma de sentirse vivos es estando arriba de un escenario, y sintiendo el amor de ustedes. Entonces, yo tenía esa necesidad de que ese amor de Rosy y de todas las mujeres y hombres que han sido como Rosy, que de verdad se involucran y les importa ese ser humano y su contexto familiar, y trato de ayudar a Marcela, y en fin, todas estas... Que está muy bien, eso sí está súper bien escrito, palabritas que yo tuve que meter y averiguar y cositas así, y un poco, pues obviamente, el carácter de Rosy, pero básicamente es un tributo a... Un tributo y un llamado de atención urgente, yo creo, a todos los temas que arrojó la serie, que no se han retomado. O sea, pasó de moda el trending topic y todo el trend de Luisito Rey Teodio y todo lo demás, las playeras, todo esto, fenómeno sociológico muy fuerte, pero no estamos hablando de explotación laboral infantil en el medio del espectáculo, no estamos hablando de la violencia de género, la violencia intrafamiliar, que todo está en la serie, que tiene que ver con Marcela, el tráfico de influencias, la impunidad, todo lo que arroja... Date cuenta que en esa época, estamos hablando del año 89, no se veía, ahora sí nos preocupamos mucho de la explotación infantil. Sí, no se hablaba, eso no se decía. No, era... Callado. Podemos hablar de muchos artistas que hicieron los papás. Sí, bueno, ni siquiera se hablaba de los derechos de los niños todavía, tienes razón. Oye, y de hecho que... Pero ahora sí, entonces hay que seguir hablando de eso, porque la verdad, ni en el caso de Sergio Andrade, que ustedes se espantan por Luis Rey, claro que es horroroso y la realidad fue todavía peor, pero se nos olvida que allá afuera ya anda un señor suelto que hizo lo mismo por 20, incluso abusando de sus propios hijos y cosas terribles y ahí anda libre. Pero deja tu Sergio. Y no hay ni un papá juzgado, ni una mamá. Ándale. Que aventaban a las niñas en las gitas, llévatela, llévatela. monstruos depredadores como Sergio Andrade, hay muchos, y te voy a decir algo, a mí, Sergio, comparación con otros productores que conozco su cola, digo la cola que le... Y fuertes declaraciones. Ya nos pusimos... Las vidas personales aquí no venimos a decirlo. No, reconozco la cola que le puedo pisar, por favor, que quede bien claro, que es un niño de pecho, junto a eso, te lo juro por Dios. Yo conozco unos que están... Pero es eso, ¿sabes? Pero el caso es el... Los papás. ¿Dónde están las mamás y los papás? ¿Por qué no? Tratando de ganar dinero a través de sus hijas. Claro. Por eso, entonces... Nunca cuestionados. Ojalá que la serie de Luis Miguel y todas estas bioseries sirvan para que de verdad pongamos sobre la mesa de discusión la explotación laboral infantil y toda la pedofilia y todo lo que hay en el medio del espectáculo, porque no hay ni un solo papá o mamá juzgado nunca jamás en la historia de este país. Sí. Y muchas de estas atrocidades, pues como lo sabemos siempre, son perpetradas intrafamiliarmente. Claro. Entonces yo creo que un poco, pues lo que yo intenté con todo este amor de Rosy hacia Miki, que además Miki siempre ha estado intermitentemente en mi vida por personas cercanas a él, en fin, bla, bla, bla. Fue liberar ese amor que siempre está alrededor de nosotros. Es decir, por más que estén viviendo una situación de abuso, si ustedes son niños o adolescentes o señoras a más de casa que están viviendo lo que vivió Marcela, no tienen por qué aguantarlo. Hay muchas instancias de verdad que les pueden ayudar. Ahora es mucho más fácil levantar la voz, denunciar. Hay muchos teléfonos, hay redes sociales que les pueden dar apoyo para que no vivan ningún tipo de situación de esta índole que de verdad pues nos desgarra a todos como sociedad porque la familia es el núcleo de la sociedad. Exactamente. Oye, y acabo de leer en el periódico que ya Luis Miguel autorizó la segunda parte. Ahora sí. Pues eso decía el periódico. Pues mira, yo hasta que no lo diga Gato Grande, hasta que no lo diga Gato Grande, la productora oficialmente. Muchas cosas que tampoco habían estado ocurriendo. A ver, ¿cuáles? No, pues había dicho que no, que no había planes, que no se sabía. Pero creo que ya Gato Grande ya dijo que sí, que viene la segunda temporada. ¿Sabes que estaría bueno hacerle como en El Padrino? Ahí les va el tips. Nada más porque los quiero un chorro. A ver. Presos a Gato Grande, mi carneta, maravilloso. Mando mucho amor, ahí se las pongo así, miren, de apellas. Como en El Padrino, en la saga del Padrino, que la segunda parte del Padrino fue, la secuela era cómo se volvió El Padrino, El Padrino. Entonces podríamos ver cómo se volvió Luis Rey, Luis Rey. Como una, sería antes una como precuela, ¿no? Es correcto, la precuela. La precuela. ¿Por qué se convirtió? Porque ¿de qué otra cosa va a hablar? No, bueno, pues podemos hablar de todas las novias, de los hijos, de... Ah, no, pura cara. Pero no va... No, a ver. A ver, si ya quedó como víctima, ya todos lo queremos, ya está en sexto lugar mundial de ranking book, de... O sea, buquea... Está después de Phil Collins a nivel mundial de conciertos vendidos. Sí, pero es víctima y en la segunda temporada victimario, ¿eh? Ojo. A ver, ¿pero tú crees? No, sí. ¿Tú crees? Sí, están peleando. A ver, Rosy... ¿Ustedes creen que se acuerda? A ver, Rosy, escríbanos, ¿qué opinan? ¿Que lo hará o no lo hará? Es que ya se ha de haber tenido una bola de broncas por esta, ¿no? Por no haber leído. A todas las mujeres las dejó muy mal. Pero él no fue... Aclaro, no le hagan caso a las compañeras cuando digan que él... Él no leyó, de verdad, compañeros, alí bien. Él no leyó, no sé, no leyó los capítulos, la verdad. Ha de haber leído la biografía de Javier León Herrera. Pero su obligación se iba a hablar, te lo voy a poner. Pues claro que sí. En la segunda temporada, como decía, bien morir, puede ser... Por eso me convertí en una... En la historia de Michelle que ha... Y pesa. No, y tendría que haber ahí un rebound, una recuperación de... ¿Por qué no hay relación con Sergio? Sí. Que yo tengo mi teoría, pero ya no voy a decir nada porque está Rosy aquí. No creo, no, pero así yo voy a defender a Mickey. No, yo no creo en tu teoría de la del negro, la verdad. No, 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 el mismo color de voz, es la misma quijada, la misma sonrisa, lo cual además te voy a decir una cosa, que hay dos hipótesis, vamos a abrir el paréntesis, Sergio, ¿es del negro o no? El negro, mami, ¿qué será? No, te voy a decir por qué, porque si fuera así, entonces la voz la heredaron de la madre, quiere decir que los Basteri cantan. Porque yo te voy a decir que Alejandro canta, a ver Vanessa, ¿Alejandro canta? No canta. No, no canta nada. Y es el único que es idéntico a él. Y Alejandro es idéntico a Luis Rey. Idéntico, copy-paste, con ojitos marcelescos. Pero te la voy a tirar, fíjate Rosy. No, yo digo ojalá no, porque ojalá no. El mismo. Ojalá no, ojalá no. El mismo guionista de la serie de Luis Miguel anda diciendo que Luis Miguel no es hijo de Luis Rey. Échate ese trompo a la uña. Entonces, vamos a buscar la voz de quién. ¿Quién, Herrera? ¿León Herrera? No, no, el guionista. No, sí. Ah, Javier Herrera. Pero esa es una hipó, ¿cuándo salió la biografía de León Herrera? Uy, hace cuatro años. Dos años después de la mía, que te voy a platicar, ¿eh? Ese cabrón, porque no tiene otra palabra, ese cabrón, cuando yo tuve el juicio de Luis Miguel, se me aparece en el año noventa y siete. Sí. O noventa y no, noventa y cuatro, noventa y seis, noventa y siete es cuando sale mi sentencia. Entonces, me dice, te vengo a entrevistar, vengo de España y quiero saber tu rollo y el ese y el otro y bla, bla, bla. Y yo, todo lo que no había dicho y me callé por muchas razones. Claro, por ser una dama, pues, por tener ética. Yo le platiqué, ¿vale? Y le di documentos. Y cuando ya seguía la entrevista que yo dije, güey, ¿para qué medio estás haciendo la entrevista, cabrón? Porque está larguísima, ya me fui a dormir, ya me bañé, para mi medio de comunicación. Para Luis Mirrey, mi biografía. Y entonces fue cuando ya le dio penita, cuando le había dado documentos, cuando me había grabado todo, y entonces agarré y me dice, bueno, es que te voy a decir la verdad, voy a hacer un libro de Luis Miguel, Luis Miguel no es mi propiedad. Y agarré y le dije, empezando por ahí, cuate, a mí no me importa si hubieras llegado y le dices, voy a hacer un libro, porque, ¿qué crees? Lo que yo puse de Luis Miguel y el librito, pendejito, porque es una pendejadita por la que me demandó Luis Miguel, iba a salir igual. Otra cosa que es importante en ese sentido. Oye, espérame, nomás te quiero preguntar, ¿te dio crédito? En el libro viene, ¿eh? Ay, claro que no. ¿De la entrevista? ¿Sí? Ah, la de la entrevista sí, mira, siquiera se vio. Sí, exacto. Otra cosa importante con relación a esa demanda que yo siento que, uno, fue, era reciente, pues acaba de pasar lo de Luis Papá, se acaba de morir el papá. 92 y 93. Es más, todavía, cuando tú lo publicaste todavía no se había muerto Luis Rey. No, sí. ¿Ya? Yo lo publiqué en 94, Luis Rey muere en 92, Hugo López muere en 93 y yo publico en 94. Es que imagínate, comadre. Y si Hugo López hubiera existido, en esa demanda de 94 le dice a Luis Miguel, ¿estás pendejo? Así es. Así es. Y estás loco. Es que luego no es él, es la gente que lo titiritea alrededor. Ah, yo lo vi, ¿eh? Yo lo vi en el curso. ¿Entiendes? Uno, dos, te digo, probablemente ni lo había leído porque creo que no leemos, o sea, no sé cuánto lea, pero no he sabido que sea muy ávido a la lectura. Eso sería importante porque te puedes sanar de muchas cosas con libros, o sea, de verdad, puedes curar muchas heridas de tu alma si acudes a la literatura. Hay muchas formas de ayudarse emocionalmente para poder tener una vida un poco más apacible. Creo que eso es lo que a mí me gustaría que le pasara a ese ser humano. Que tuviera paz. Que él tuviera paz interior y que reencontrara un camino de sanación con su familia. Pues es que sí, comadre. Ah, chaleco. Después de lo que hemos visto, señora. Pues es que antes está vivo, la verdad. Está vivo de milagro. Sí. De verdad. Hay mucha gente que ha visto la serie de Luis Miguel. Bueno, mi hija, que es anti Luis Miguel. Sí. Por razones obvias. Sí, pues les tocó. Pusiste en otro mundo. Pero bueno. En el mundo de la vida. No, no, no. Porque tengo un hijo que cuando yo llegaba del juicio, lo encontraba con la música de Luis Miguel. Digo, a ti sí te voy a demandar. Pájole al barito, ya ni la llegan al barito. Ay, que lo amo con todo mi amor. Amo a tu hijo, qué talentoso eres. No, pero él es el otro del mayor, Francisco. Y llegaba yo y con la música de Luis Miguel y yo. A todo lo que era. Y yo llegaba de los juzgados, echaba una piltrafa y yo, ¡Cállese, imbécil! Y el otro no culpes. Y el otro no culpes. Espera que no vea más. Oye, fíjate que, bien curioso, porque una vez en NX, Sintia Auríaz y yo así como, pues nunca opinábamos nada. Y de repente, las dos al mismo tiempo dijimos, a mí no me gusta Luis Miguel. Y él dijo, a mí tampoco. Yo no tengo, de verdad, en mi biblioteca musical. Me la sé porque las hemos oído toda la vida. Pero no, mi ex marido, por ejemplo, le gustaba mucho, tiene todos los discos y tal. La semana pasada que fue Fernando Alonso, este actor, empiezan a hablar de Luis Miguel y dice, a mí no me gusta, porque es como amargoso, pero divertido, ¿no? Y dice, a mí no me gusta. Me choca la música, mira, guácala. Y entonces dije, ay, mira, ya somos tres. Cintia Fernández y yo. No, hay varios, créeme que hay varios. Sí. Te puede gustar o no. Lo que es innegable es que fue un niño privilegiado, virtuoso, fuera de lo común, de los que nacen uno cada 100 años. de los mejores cantantes. Pero eso a mí me da mucho coraje. Con belleza, con talento, que uno, a lo mejor el público cree que los seres así súper dotados y más en este país que es racista, uno que ya nació güerito y dijo, claro, ya chingó, ya la hizo. Y miren, pues la factura es muy alta y de lo que hablamos es de que, desgraciadamente, esto que vimos en la serie Luis Miguel y que, qué bueno que fue un fenómeno sociológico y me encanta estar en proyectos hablando de nuestras, estamos hablando fuera de cámaras de la modernización de la televisión abierta, que tiene que meterle el acelerador porque si no, las plataformas alternativas en cinco años le van a dar más golpes de los que ya les han dado. Pero me encanta estar en proyectos así de exitosos y que mis hermosísimos Boucher Lovers que los todavía no vayan a puesto, son la reina del rating porque les dije, oiga, no se aburren de verme, ahorita estoy al aire con tres personajes, ¿no? Y en tres proyectos súper exitosos, en telenovela, en serie y en lo de Netflix. Retransmitieron Rosario Tijeras que también fue un exitazo, entonces me decían, no, tú eres la reina del rating porque siempre haces personajes y construyes personajes. Pues eso, además donde has estado siempre hay mucho rating. Pues mucho amor. Acabas de terminar la jefa del campeón que le fue estupendamente grande. Sí, de verdad y es una telenovela preciosa que de verdad dense oportunidad de verla. Si extrañan a Luis Miguel los domingos dense un maratón de la jefa del campeón. Porque esa, miren, la del Bismi te deprime pero esta te da para arriba. Entonces así ya tienen, ya me tienen en un buen coctel. A muchos les daban para arriba las escenas de Luis Miguel con la Camille. Con la Camille empotrada en el piano y al gole pero con todo. Yo no voy a hablar de eso porque... No, tú no, Rosy, de ninguna manera. Me parece... No me parece necesario la verdad. Oye, pero a ver, Rosario Tijeras, Netflix en general. La original tenía una temporada y aquí hacen dos. ¿Cómo ves eso? Está raro porque nace en el 2000. Rosario Tijeras es una novela, novela del rama de la literatura para ser leída. Así es como es novela, lo otro es telenovela, Culebrón o como ahora sería Nela. Pero la novela es una rama de la literatura. Entonces, salió en el 2000 como una denuncia de los niños que morían en el sicariato por el crimen organizado en Medellín. Básicamente, de ahí surge esta denuncia, no como una apología al crimen. Entonces, así fue siempre de principio a fin conceptualizada que era una denuncia, una historia de un triángulo amoroso y la lucha de clases sociales en este marco en donde ella se vuelve una especie de justiciera por supervivencia porque nunca mata a nadie que no sea culpable de algún delito feo. Si hubiera sido policía la condecoraban en vez de nombrarla criminal o delincuente. Pero bueno, se vuelve sicaria y finalmente matan a los tres personajes principales y ahí se acababa. Pero nunca había tenido ni la novela, la película del 2015 que hizo, produjo Matías Ehrenberg, una coproducción con Colombia que también fue un exitazo. Luego vino la serie con la Yepes, maravillosa, extraordinaria actriz, espectacular actriz la Yepes. Y también exitazo pero nunca tan fuerte como lo que pasó aquí en México. Rosario alcanzó ratings que no había tenido la televisión abierta desde Mirada de Mujer. Entonces estaban felices con el proyecto, felices con que en un horario de televisión abierta de noche hubiera un primer proyecto que ya rompía el formato de telenovela, se acerca más al cine, más a la serie con este éxito. Entonces, porque pues desgraciadamente es la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Simplemente ahí en el Estado de México donde grabamos en el Cerro del Chiquihuite varias veces pasó lo que en la serie que amanecían niñas en terrenos baldíos aventadas como basura. Entonces, los feminicidios y la crueldad o la peligrosidad a la que están expuestas las clases más castigadas de nuestro país sigue siendo una realidad, sobre todo un peligro para los niños. Creo que por eso fue tan fuerte el arraigo, pegó muy profundo la serie y el tema. A mí me gustaba esta idea romántica pues en la más pura acepción del vocablio del romanticismo es que no romántico como las películas gringas que al final triunfa el amor y se besan y son felices sino que aquí pues los tres murieran y ya. Pero ante el fenómeno decidieron hacer segunda temporada y ahí pues ya no ni medio fui invitada luego no, me desinvitaron y ya estaba yo apartada por Rosy Ocampo para la segunda temporada de la doble vida Estela Carrillo que a la media hora nos dejaron chiflando en la Lomains pero bueno, gracias a que no estuve en Rosario 2 pude estar en la de Luis Miguel y la verdad prefiero haber vivido eso porque te digo que hay varios de los compañeros detrás de cámaras la gente que cuidó el proyecto Carla Vargas que espectacular manera de cuidar cada detalle decíamos ojalá que todo este amor porque había mucho amor por Miki de verdad o sea, cada capítulo nos conmovía mucho había escenas momentos que nos hacían llorar reflexionar sobre la vulnerabilidad de quienes creemos casi como dioses ¿no? dioses terrenales que los creemos que súper poderosos todos poderosos que no les duele nada que tal y de pronto te das cuenta que son seres humanos que en situaciones quizá hasta más adversas de las que un ciudadano que te puedes imaginar como un diapie pueda vivir pues simplemente que tu padre mate a tu madre o desaparezca tu jefa o lo que sea ya es así como para que acabe que era lo que me ibas a decir ¿no? de tu hija con la serie que si te decía yo de mi hija que es historia ella no nunca oyó a Luis Miguel ni le interesó pero obviamente si se metió a ver la serie de así de del primero al último al último corrido y me dijo mamá te voy a decir algo a mí Luis Miguel no me cae bien pero sí te voy a decir que con esa vida que tuvo lo que acabas de decir Antena es increíble que esté que esté vivo y funcional o sea que pueda trabajar vivo y funcional y es en serio porque y los tres porque finalmente los tres están vivos y están hasta donde sabemos funcionales tal vez alguno más que otro menos que otro tenga más herramientas yo creo que Ale Ale siempre vivió en la protección sí fíjate un poco lejano a la explotación de Luis Rey sí porque esa es la verdad más cercano por eso por eso la situación de Alejandro de estar de buscar a su mamá porque él lo que requería era de las relaciones de Luis Miguel y el dinero para llegar a su mamá porque él era más chico y no tenía esa posibilidad pero él sí estuvo bajo el control más control de Marcela que del propio Luis Rey Luis Rey se apropió de que de todas formas la sombra del hermano está durísima porque sí creo que el ir persiguiendo como sabes como un fantasmita porque no le daban bola a los papás tampoco entonces ¿cómo desarrollas tú en esa edad que vas formando tu temperamento para sobrevivir herramientas funcionales? pero yo creo Vanessa que en el caso de Ale digo no soy psicóloga niña pero creo que en el caso de Ale como Luis Miguel fue muy amoroso con su hermano y muy protector de Alejandro de alguna manera sí tuvo esa figura de protección malo Sergio y te voy a decir Sergio tuvo un papagallina que es el Doc que es una gallina así le inventa sus historias papamama papamama y tú puedes decir sí que bien porque se creó en otro ambiente que recibió otro tipo de cosas y todo oye están muy interesadas todas ¿verdad? ni se han dado cuenta que el tiempo va oigan se nos va a acabar vamos a tener que editar para poder ganar no como ya tenemos a Vanessa Baucha aquí ahora me cuentan dos semanas exacto esta es la primera parte y el siguiente jueves vamos a continuar platicando con Vanessa Baucha que ahí dijeron que la vamos a dejar ir que yo me iba a hacer mesa con los chismes de Luis mi para de los míos más o menos aquí llegamos a esta primera parte de Historia en Historia con Vanessa Baucha próximo jueves continuamos con la segunda parte mándenos preguntas mándenos sus preguntas sobre los uy mira si yo tengo un chorro me está la misma besos besos Uau, 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 wow, 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 wow. Firestone.